¿Se acuerdan del video de la bicicleta? O sea, watchen bien este color Eh... aquí se ve un poco más rosado pero es un poquitito más morado Pero bueno, watchen este color No está completamente mal Y bueno, es del estilo, o sea, es casi mismo un material de la pintura del del 300ZX Así que bueno Watchen a memorizar ese color Vamos pa'ca Estaba pensando en que podremos arreglar detallitos de pintura que nos quedaron mal Me extiendo ese color, tal vez no sé, con unas figuras en la parte de arriba Aunque la mejor parte que me gusta más es la parte de arriba Así que no sé, pero no quiero pintar la parte de abajo porque va a ser demasiado Y esa pintura no es barata Así que No sé, voy a hacer unos diseños y luego me dicen que show También creo que voy a eliminar mi lip porque ya me enfado Se ve bien, pero me estresa Y bueno, voy a ver cómo se ve nomás con los los laterales Díganme qué opinan O igual de mis ideas para hacer como el diseño Yo pensaba hacer unas unas rayas así O algo, no sé O con unas vueltas o alguna mamada así, ¿no? Ya luego haré un diseño pero igual quiero sus ideas y me basaré en base de alguna idea que me guste de ustedes también Así que a continuación